Hola gente peruviosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy, este es el penúltimo video, quiero que lo sepan, finalmente, sí, sí, al fin, yo lo sé, yo lo sé, este es el penúltimo video y vamos a platicar un poquito sobre el techo y sobre sus componentes. Un par de cosas más, como mucho, pero básicamente, quizá lo más importante es darles a conocer que finalmente estamos llegando al penúltimo video de la serie de Blender, la parte de Krita será uno o dos videos como mucho, tal y como ya se lo había comentado anteriormente, así que, pues estamos muy, muy, muy cercanos a terminar esta serie. La siguiente serie, como ya se lo había comentado también, va a tratar sobre el Gris Pencil de Blender y por ahí también vamos a hablar más adelante, por supuesto, sobre fotogrametría. Ahora, ¿qué es? Manténgase pendiente, ya se lo vamos a comentar. No crea, no crea, estamos, pero uy, uy. De momento no vamos a deshacer de las paredes que no nos interesan. Si usted se recuerda, esta parte que tenemos acá, donde estoy trabajando yo ahorita, es simplemente una copia, básicamente un copy-paste, un shift de, pues vamos, de lo que, de la misma estructura que tenemos más al fondo. Así que, hay paredes, por supuesto, que no vamos a utilizar, entre ellas, estas que tenemos acá. ¿Por qué? Porque aquí va a ir la cocina. Vamos a tener, por supuesto, por separado los cuartos y por separado sala, comedor y aparte la cocina. No como, al menos en las estructuras, como por ejemplo la casa donde yo vivo en estos momentos, que es todo sala, comedor, cocina, todo unido. Ahí va también el salón de juegos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí no, aquí no. Recuerda, estamos hablando de una familia acomodada, así que, pues, estamos hablando de que pueden darse el lujo de tenerlo todo por separado. Solo son dos cuartotes, pero simple y sencillamente porque así decidieron ellos que fuese. Ok. Le decía, estamos prácticamente borrándolo todo y, sí, yo sé, usted se da cuenta en estos momentos hemos acelerado la cámara, simplemente porque es un proceso tremendísimamente repetitivo. Estamos, vamos a crear, de repente, algún, algunos agujeros en las, en las paredes y vamos a crear más paredes precisamente porque, pues, los cuartos tienen que estar separados, no pueden estar todos juntos, ¿no? Y también hablamos de, de las divisiones entre, entre la cocina, el comedor, etcétera, ¿no? Así que, pues, recuerde, estamos haciendo casi todo lo que se refiere a puertas, ventanas, techo, ya vamos a ver, por cierto, con el add-on Archimesh. Si usted no lo tiene, pues, váyase a Edit Preferences, se va a donde dice Add-ons, escribe Archimesh, así como está aquí arribita. Ups. En fin, usted escribe Archimesh y, pues, lo selecciona, lo activa, le da Save Preferences y ya tiene el Archimesh aquí al lado de las herramientas. Donde lo va a desplegar con la N, ¿sí? Con la letra N. Muy bien, aquí estamos haciendo, le repito, las divisiones entre cuartos, simplemente, pues, porque, vamos, que tienen que tener la división, no pueden ser todos conectados, ¿no? Por lo menos tiene que haber una puerta, ¿no? Y una división seria ahí. ¿Por qué no le estoy diciendo todo lo que estoy diciendo? Porque ahí tiene el monitor de teclado y ratón, pero si a usted todavía le gusta que yo se lo diga, pues, vamos. Bueno, para hacer las rotaciones, RZ, porque vamos a rotarlo sobre el eje Z, en este caso 90, porque usualmente las puertas las va a hacer viendo hacia el frente, del frente de la casa, pues, en este caso. Así que, vamos a simplemente RZ90 para rotarla a 90 grados. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a hacer que, obviamente, la puerta tape la totalidad de la abertura que tenemos ahí, y más adelante, obviamente, como usted ya se habrá imaginado, vamos a hacer que esa pared que tengo que seleccionar en estos momentos, pues, llegue hasta el lado de allá. Ahí simplemente selecciono las aristas y doy F para crear una cara. Voy a hacer una división acá, y ahí está. E para extruir, y, pues, cerramos esa parte. Ahora, vea, vamos a... Vamos a hacer un roof, entiéndase un techo, y nos basta y sobra con una lámina, ¿sí? ¿Por qué? Porque después, después, ahorita, quiero decir, vamos a utilizar el modificador de arreglos o arrays para evitar, pues, gastar en memoria por gusto. ¿De acuerdo? Por supuesto que no podemos dejarlo tan pequeño, sobre todo porque las láminas, de hecho, no son así de pequeñas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ubicarla más o menos donde queremos que esté. No le voy a hacer canaletas, desde ya se lo aviso, no le voy a hacer canaletas para el desagüe, porque ya, no le parece, ya, ya, ya. Dejemos descansar la salva bendita del purgatorio, como decía mi abuelita, y pasemos a otra cosa, mariposa. Ya es tiempo, ya es tiempo, ¿no le parece? Ok, lo vamos a posicionar exactamente en el punto de origen. Ok, vamos ahora, vamos ahora a modifiers, ahora, vamos a hacer, ok, ahí está, ahí tenemos el modificador de arreglo o array, y hay que, vamos a modificar el eje, vamos a poner el signo de menos porque vamos a ir hacia atrás y vamos a incrementar la cuenta, ¿de acuerdo? Hasta que se nos cubra todo. Entonces, que no queda exacto, pues no se preocupe, basta con que hagamos más pequeño, ¿ya? Ese X, digamos el tamaño de la lámina original. Vamos a agregar otro modificador de arreglo, porque, pues ahorita estamos nada más a lo largo, ahora vamos a lo ancho, ¿sí? Y a eso, por supuesto que para eso le vamos a poner 0 en Y, en X, perdón, y 1 en Y, 1 negativo, por supuesto. Porque, vamos, es exactamente la misma dinámica que la anterior, e incrementamos la cuenta para que nos cubra toditito el, digamos la fachada de la, de la, bueno, la parte de arriba de la fachada de la casa. Ok, vamos, un poquito para adelante, así que G, Y, ¡ay, mero!, mire que hermoso. Por supuesto que todavía nos falta, usted le va a hacer, pues, vamos, los cálculos respectivos que sean necesarios, que hagan falta. Poco nos va quedando, ¿cierto? Muy, muy, pero que muy poco nos va quedando. En el próximo video vamos a hacer el importado de la parte de la cocina de un antiguo proyecto que hice hace ya algún tiempo. Ok, vamos, ahí tenemos el cielo, perdón, el techo puro y duro. Vamos a agregar una puerta, simplemente tras la puerta del frente, claro está, que es la que tenemos ahí. Y, para moverla, de nuevo, le recuerdo, basta seleccionar el Empty y, pues, prácticamente hacerla llegar al tamaño que nosotros necesitemos, ¿de acuerdo? Ok, ahí está. El próximo video, por cierto, espero que no sea tan largo, porque este dura como, va a durar como 20 minutos. Y, pues, el próximo, espero que ya, como es el último, sea como de unos, no sé, 15 minutos, como mucho. Espero, espero, vamos. No, no quiero tampoco adelantarme a los hechos. Ok, ventana, misma historia, las agregamos dando clic ahí donde dice Window y la traemos al frente con G y Y, la posicionamos, hacemos SX para darle el tamaño respectivo. La ponemos a donde mejor nos parezca y, por eso, repito, estoy acelerando la cámara para no resultarle tan cansón. Espero que eso no le moleste, si no le parece que de repente se acelere demasiado la cámara, pues, dígamelo y yo lo dejo de hacer. Pero si le parece mejor para las cuestiones repetitivas, pues, lo seguimos haciendo, ¿de acuerdo? Ok, vean, esto no tiene absolutamente nada que hacer ahí. De hecho, si quiero que les sea sincero, ni siquiera recuerdo por qué lo puse ahí. Así que, pues, nos vamos a deshacer de eso, sea lo que sea, porque, repito, no recuerdo para qué lo puse ahí. Es más, ni siquiera recuerdo qué es, porque el escritorio, pues, ahí está por otro lado, ¿sí? Así que, en serio, no recuerdo para qué era. Ok, seleccionamos el techo y ahora me interesa bastante, ¿dónde? Ahí está. Ok, me interesa bastante, le decía, esconderlo. ¿Por qué? Porque vamos a hacerle cielo falso. No nos vamos a quedar con el techo pelado, vamos. Si hay gente con ciertas comodidades, le puede poner cielo falso a la casa. Y, pues, como esto es Blender, yo le puedo poner un canguro saltarín si quiero. Pero, como no es la intención, solamente le vamos a poner el cielo falso. Ok, cielo falso no lo vamos a clavar demasiado, va a ser un plano. Vamos a hacerle algunos agujeritos para que por ahí salgan unos foquitos que van a emitir luz. No le vamos a poner luz, usted si quiere le pone un material de emisión. Si lo va a dejar como dentro de, pues, para presentarlo como proyecto de Blender, haga el objeto como emisión para que, pues, eso, valga la redundancia, le emita luz. ¿De acuerdo? Estamos haciendo exactamente lo mismo, vamos a hacer que cubra toda la parte de arriba y, pues, lo vamos ubicando con GY, con GX o escalando con SY o SX para que quede exactamente donde nosotros deseamos que quede. Ok. Vea, ahí estamos haciendo un poquito más pequeño sobre el eje X, SX. Y ahora lo movemos, GX, para, pues, dejarlo, digamos, lo más centrado posible. ¿De acuerdo? Vamos a hacerle muchas subdivisiones porque ahí vamos a incluir los hoyitos para los focos, ¿sí? Para los emisores de luz. Que, repito, no le vamos a poner material de emisión porque solo es para dejarlos indicados. Oiga, aprovecho. Este es el último video del año. Así que, pues, como seguramente no nos vamos a ver hasta el próximo año, quiero desearle un muy, muy, muy feliz año. Espero que las metas que se ponga le ponga el empeño respectivo como para cumplirlas. Yo las mías, pues, nada, seguir con los videos, seguir con el cómic, que, por cierto, ahí va, ahí va. Me atrevería a decir que va muy bien. Me divierto un montón. Me encanta estar haciendo y publicando el cómic. Así que, si usted quiere apoyarme, pues, lléguese ahí a tapas.io, la dirección aquí abajito en la caja de descripción. Y, pues, llegue. Y si se quiere convertir en mi benefactor, pues, lléguese a Patreon también, que ahí va a encontrar un par de regalos especiales, pues, para los tiers más altos. Ahí está. Vea, le pusimos una subdivisión de superficie, una subdivisión de superficie, como con Control 2. Así. Y, afortunadamente, ese atajo no ha cambiado en absoluto, así que podemos seguir utilizándolo tal y como está. Y ahí tenemos los agujeritos por donde va a emitirse la luz. Por supuesto que lo vamos a ubicar. Ahí está el techo. Y como el techo está exactamente, o más bien, atraviesa esa parte, pues, nos toca prácticamente bajarlo. ¿Sí? G, Z. Ahí mero. Mera que bonito. Ahí está. No importa tanto si se mira la parte de arriba del techo, porque ahí va a estar el foquito, ¿no? Bueno, pero si usted, aún así, quiere que la cosa cambie, pues, vamos, nos vamos de nuevo a la... Vamos a agregar, digamos, los foquitos. Bien, vamos a agregar un UBIS FIDA. Vamos a entrar a la frente. G, Y. ¿Por qué? Pues, porque de esa forma lo podemos trabajar separadito. Lo vamos a escalar. Tal vez no le vamos a llegar al tamaño del foco, porque va a ser mucho más pequeño, ¿no? Bueno, no nos vamos a complicar, no le vamos a hacer el socket, ¿de acuerdo? Solo vamos a hacer el globito y una parte extruida hacia arriba, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar hasta ahí, seleccionamos el primer vértice, luego control más, 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 luego SZ0 para aplanar y, pues, extruimos hacia abajo, ¿de acuerdo? No tiene más misterio, no tiene más misterio. Y ahí estamos dando la idea, pues, de la forma del emisor de luz, en este caso, pues, un foquito. Vamos a darle un SHADE SMOOTH, simplemente para no agregar más caras o una subdivisión de superficie que no es del todo necesaria. Ok. Vamos a hacerlo más chiquitico. Vamos a esconder este voladito, seleccionamos el techo y le hacemos H. Voladito, palabra muy salvadoreña, que significa cualquier cosa. Pásame ese volado. Ese volado puede ser desde un alfiler hasta un tanque de guerra. Muy salvadoreña, muy, muy, muy salvadoreña. Sí. Ok. Vamos a hacer un espejado del foquito, simplemente para ahorrarnos tiempo, ¿no? Uno es de Aragán, usted ya lo sabe. Pero se vale, digo, es totalmente válido y factible. Ok. Vamos a hacer GX, simplemente para llegarle más o menos a la distancia que tenemos en estos momentos, ¿sí? Vamos a hacer un poquito para atrás, porque definitivamente vamos a, decía yo, vamos a hacer para atrás GY, para ya tener una idea clara, ¿no? Vamos a ver a dónde tenemos que ir colocando los fojitos. Ahí está el primero. Y como usted se dará cuenta, pues, no queda exacto. ¿Hay algún problema? Pues no, no realmente. No hay que, no hay que sofocarse. Vamos a hacer un, vamos a aplicar, aplicar el espejo, quiero decir el modificador de espejo, el modificador de mirror, pero vamos a hacer primero GX y ahora vamos a hacer S, GX, ah, perdón, GX donde, en modo objeto, ¿sí? Para que se separen, para que se vayan haciendo la separación, valga la redundancia, por separado. Duplicamos una vez más y ahora, ahora, siendo que esto no va a pegar exactamente, pues no nos vamos a complicar demasiado la existencia. ¿A qué me refiero? Pero, vea, como esto ya, si muevo más, o queda uno, o queda el otro, ¿sí? Entonces, nos salimos del modo objeto y ahora sí le vamos a dar Apply y ahora vamos a seleccionar este, un vértice y luego L y lo movemos hacia la izquierda, ¿sí? Ok, como usted ya se habrá imaginado, ahora sí vamos a hacer un array, le vamos a hacer sobre el eje Y, no, sobre el eje X, 0 ahí, 1 en Y y vamos a incrementar la distancia, ¿de acuerdo? Y ahora incrementamos la cuenta. Ahí está, ahí está, mire qué chula, ya tenemos ahí, digamos, la primera armazón de la casa, en términos de foquito, quiero decir. Entonces, vamos a, siendo que ahora la distancia ya no es la misma, tampoco nos queremos complicar demasiado, ¿correcto? Así que, pues nada, le damos Apply, nos separamos ahí, vamos a seleccionar este L, un vértice L, 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 G, Y, y ahora, siendo que el agujero de la derecha lo hice mal, jeje, tonto de mí, un vértice L, y ahora lo movemos solito, ¿sí? Y, G, X, ahora vamos a seleccionar los demás, L, L, y L, y como ya se habrá imaginado usted, vamos a hacer un duplicado, Shift D, un duplicado, Shift D, y G, G, Y, por supuesto, para desplazarlo sobre el eje Y, y ahí está, mire nomás, qué belleza. Vamos a traer de regreso al techo con Alt H, mire nada más, ahí lo tenemos, no me diga que no se mira precioso, jeje, vamos, que es nuestro niño, lo tenemos que ver bonito, por supuesto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Eh, le recuerdo, por cierto, con esto, que usted puede, sin lugar a dudas, llegarse al blog para bajar el archivo .blend. El blog es a Guatemala, 2, S2 es en números, punto, blogspot, punto, com, por supuesto, las direcciones aquí abajito, incluyendo las direcciones de mis redes sociales, y, por supuesto, en caso de que usted se quiere convertir en mi benefactor, las direcciones de Patreon y de Kofi. Pues me quiere invitar un café, y yo que tomo poco, muy poco café. Bueno, pues si quiere invitar a mi esposa, vamos, se lo compro yo, por supuesto, que usted no. No, no soy celoso Ok, vamos a ir seleccionando los vértices que le corresponden a los agujeritos de cada foquito ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo que le dije yo, para que no se viera el fondo del techo En realidad, para nuestro uso no va a ser necesario Pero digamos que para hacer un trabajo completo, para no dejar las cosas a medias Y pues nada, esto no es más que seleccionar Por cierto, para hacer ese circulito seleccionador es con C Con escape usted lo deselecciona Y ahora vamos a hacer E, Z E, S, pero Individual Origins Para los orígenes individuales Y ahora vamos a hacer M at center Pero, ok, momento Ahí Sí, porque si le hago M at center Se va a ir al centro del mesh Pues del plano que tenemos ahí Así que, por último tampoco es necesario que se cierre De acuerdo, ok Traemos a nuestro techo de regreso Y, pues nada Ahí tenemos Ahora, ojo Como se dará cuenta Pues atraviesa un poco el techo Así que, pues Vamos a tener que bajar un poquitito Esto, G, Z Más o menos ahí Simplemente para que no se mire el techo ¿Sí? Ok Y, pues mucho más no hay que hacer Damas y caballeros Muchísimas gracias por su atención Como siempre Gracias por estar ahí Gracias por un año lleno de visitas Y, pues, que el otro año sea igual o mejor Nos vemos Muchísimas gracias una vez más Y, como siempre Como siempre Larga vida Al software libre Feliz 2022 Gracias por ver el video